¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en poco menos de un año, todo está bajo su mano Y hasta el ser y del lugar, ahora cobra mucho más Pero tenemos que hacer, los mendigos y ladrones Todos tienen que comer Y no uno que cojones Señoría, no se dio cuenta Media ciudad se ha comprado Solo dos que no han vendido Otro, otro hacha con corbata Desde lo más profundo del barrio de Usera El becario, el niño, Sergio ¡Se han empeñado! ¡Suscríbete al canal! Por lo legal, por lo legal te la dan Señoría, no se dio cuenta Media ciudad se ha comprado Solo dos que no han vendido Que se lo digan Que se lo digan a este señor Si se ha empeñado o no Desde lo más alto del barrio de Aluche En Madrid, allí Al lado de los militares Sin serlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!